Dice Carlos Iglesias Seguro, si quedan 12 segundos La diferencia es de un punto Está Matías Matías con Alvarado Matías, pase largo, atención Lalo Sepúlveda Lo cierra, lo cierra Lo cierra, lo cierra El Lalo Sepúlveda convierte Por 3 puntos va a terminar Triplazo, triplazo Triplazo y empatan No lo puedo creer, increíble No lo puedo creer, quedan 3 segundos A ver, alargue, está Carrasco Alargue, señores Qué partido Alargue, señores Alargue, señores 88-88